Yo no sé si es una enfermedad erradicada o no, pero sé que Rotary Club Internacional y todos los Rotary Club del mundo hoy están trabajando en la prevención y recordar que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Polio. Pero para hablar sobre ello estoy en contacto con Alejandra Gómez del Rotary Club Puerto Iguazú Cataratas. Alejandra, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a todos. Es tesorera en Rotary Club Puerto Iguazú Cataratas y realmente muchas actividades en este mes de octubre, Alejandra, porque el mes rosa, la mamografía, la expocarrera, ahora el tema de, bueno, ahora siempre es muy presente en Rotary la lucha contra la poliomelitis, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Digamos, haciendo un poco de referencia a lo que haces y fue un mes por suerte muy activo para todos nosotros, le vamos a dar un lugarcito a la polio. Hoy está el mamógrafo móvil en el barrio Primero de Mayo, así que todo aquel que esté cerquita, las señoras mayores de 40 años que necesiten hacerse la mamografía, que todavía no se la hacen, se puede llegar. Por el mal tiempo, la escuela Taratuti nos facilitó el lugar, así que están trabajando ahí en el área de la escuela de Taratuti, así que todo el que desee ir con DNI en mano, que por favor se llegue para poder hacerse la mamografía de referencia. Y volviendo al tema que hoy nos es importante para el Rotary Puerto Iguazú, Cataratas y a Rotary Internacional, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomelitis. Vos hacías referencia de que si estaba erradicada o no. En Argentina, Dios gracias, la poliomelitis está erradicada, no hay casos de polio desde el año 1984. A nivel mundial se ha bajado en un 99%, hace 30 años había unos 350.000 casos de poliomelitis y este año, en el año 2018, solo se han detectado hasta el momento 19 casos a nivel mundial y los países afectados, lamentablemente, son los mismos que tenemos ya hace algunos años, que son Afganistán, Nigeria y Pakistán. Que es lamentablemente por una cuestión de guerra, religiosa, de cultura. Entonces no se permite que las personas de salud, las responsables, la gente que está colaborando en aplicar las vacunas puedan acceder a los niños de esos países. Las vacunas son las gotitas, ¿no, Alejandra? Sí, vacunas en realidad hay dos, una que son las gotitas, que es la que nosotros conocemos, nuestro calendario de vacunación obligatorio, las incluye la vacuna, eso es importantísimo aclararlo, por eso es importante que se cumpla con el calendario de vacunación, y es la sabina oral que se le da a los bebés, y después en los refuerzos se vuelve a aplicar como para ir haciendo el refuerzo, como valga la redundancia, para que los chicos no tengan esta enfermedad, ¿no? Entonces en nuestro calendario está cubierta esta vacuna al 100%, entonces es importante que se cumpla con el calendario de vacunación y que las madres vacunemos a los niños como corresponde. O sea, la sabina y después los refuerzos que son inyectables, pero está dentro de la triple, la cuádruple, la sextuple, todo ese tipo de vacunas. Entonces eso es importante que lo aclaremos, ¿no? De que se cumplan y que se hagan vacunar los chicos. Es una enfermedad 100% viral. Acá, Alejandra, Sol Ollero, que está compartiendo la mesa de trabajo con nosotros, te quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola, buen día, Alejandra, te consulto. ¿Tiene alguna sintomatología previa como para darse cuenta o algo la poliomielitis? Sí, mirá, se manifiesta con síntomas que son muy comunes a todas las enfermedades que conocemos. Nos da gripe, nos sentimos decaídos, podemos tener contracturas musculares. Lo más importante de todo esto es que generalmente ataca a niños pequeños que están menores a 5 años o en un rango de 5 o 6 años. Entonces cuando los niños tienen todos esos síntomas es cuando tenemos que acudir al médico, más si no recibieron la vacuna, acudir al médico, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, en Argentina no tenemos casos de polio, a Dios gracias, de muchos años, ¿no? ¿Hace cuánto más o menos que se logró erradicar en la Argentina? Desde 1984. ¿Y cuáles son las consecuencias de la poliomielitis? Yo sé que era la parálisis en alguna parte del cuerpo, ¿no? Exactamente. La poliomielitis, como ataca el sistema nervioso, lo que produce generalmente es parálisis o consecuencias motrices. Personas que tienen problemas en las piernas o en el cuerpo pueden tener parálisis total y lamentablemente muchas veces ha llegado hasta la muerte, hasta que la persona pueda fallecer porque se puede llegar a producir una parálisis en el sistema respiratorio. Entonces, lo importante de todo esto, la campaña de Rotary es, al ser el tramo final, ¿no? Porque se está en el tramo final, es el más difícil, porque no se puede bajar los brazos en nada porque que haga un rebrote significa, no te voy a decir arrancar de cero, pero volver a hacer un montón de cosas y entonces hay que continuar con esta vacunación, con esta campaña, hasta que realmente se pueda erradicar totalmente. Mirá que es lo que vos decís, por ejemplo, que importante, porque en estos días hay preocupación de un rebrote del sarampión en el país, de una enfermedad que estaba erradicada y que por falta de vacunas, hoy se teme, digamos, inoperancia de las autoridades sanitarias del país, hoy se teme que hace un rebrote nuevamente del sarampión de una enfermedad que se pensaba que estaba erradicada, ¿no? Y bueno, con la Piolio, con este trabajo de un club de servicio como Rotary, lo que se quiere es machacar, machacar y machacar y forzar también a las autoridades a que la vacuna forme parte del calendario anual y que no se olviden de que es una enfermedad erradicada en nuestro país, ¿no? Exactamente, sí, sí. La vacuna está dentro del calendario anual, entonces hay que cumplir el calendario anual y hacerlo todo y por supuesto los centros de salud tienen la vacuna para poder darlas, eso es fundamental. Sí, Rotary Internacional hace 30 años cuando empezó con todo este tema de en polio, el final a polio, que hizo un proyecto global, es un proyecto a nivel mundial. Todos los Rotary trabajamos en distintos proyectos, como nosotros tenemos la Campaña Rosa, la Escocarrera, tenemos distintos proyectos, algunos que son individuales, otros pueden ser regionales, pero este lo que tiene de magnífico es que es global. El millón doscientos socios trabajamos todos juntos, aportamos, trabajamos en la difusión, trabajamos en que se conozca, en un proyecto que es a nivel global, a nivel mundial. La única forma que tenemos el granito de arena que podemos aportar cada uno de nosotros es decir, lo doy a conocer, lo difundo y trato de conseguir fondos para que las entidades de salud, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el mismo Rotary Internacional con su gente que está en salud, que va a estos lugares tan inhóspitos o con problemas casa por casa vacunados a los niños, tengan los medios económicos para poder hacerlo. ¿Por qué? Todo esto no sale barato, por supuesto, ¿no? Se cuenta con un gran financiamiento de muchas entidades y la Fundación Melinda y Bill Gates, que son un soporte muy importante, un acuerdo que tiene Rotary Internacional con ellos, donde la Fundación de Bill Gates, por cada dólar que consigue Rotary Internacional, la Fundación de Bill Gates pone dos. O sea, no donan nada, no te regalan nada. Pero si vos trabajás y conseguís un millón, yo te doy dos millones más. Entonces eso hace que el club se motive, Rotary Internacional, trabaje a nivel general, global, para que esto no pague, porque hay que erradicarlo. No, en realidad yo creo que lo que persigue Bill Gates, también hay varios propietarios de redes sociales importantísimas. En este caso, Bill Gates es conocido por ser el dueño de una empresa de computación la más importante del mundo, pero también pasa con Facebook. Lo que se intenta es que las acciones humanas en beneficio de los humanos y el trabajo en conjunto no se rompa. Porque se sabe que un gran porcentaje de la población ha dejado de asistir a religiones, a la iglesia, como refugio, para ayudar a otras personas, a clubes de servicios. Y hoy hay mucha gente en soledad, si bien estamos en un mundo muy conectado, pero hay mucha gente que vive el individualismo y sufre en soledad. Entonces, lo que se persigue con esto es no tirar todas las cosas como está haciendo Alejandra ahora. No sé, ¿qué está revolviendo ahí, Alejandra? ¿Está aclarando? No, te pasa de que justo agarré una cajita y se me cayeron unos chavillitos. No está bien. Perdón, perdón. Bueno, pero decía, lo que se promueve es que la gente vuelva a tener actitudes solidarias y desarrolle los trabajos desde los clubes de servicio. Por eso es, Rotary, ¿juntaste uno? ¿Hubo un esfuerzo de la población, del trabajo de la comunidad? Bueno, nosotros ponemos dos. Y es así como intentan nuevamente incentivarnos como humanos a trabajar por los humanos en beneficio de otros. Exactamente. Y en virtud de eso te comento, de paso ayudamos a otras asociaciones también. Hay un té bingo que está haciendo la guardería Marta Schuart. Y bueno, hablando con la comisión de la guardería Marta Schuart, ellos nos van a permitir poner en este té bingo una urna también para todas aquellas personas y también dar información sobre la polio y sobre Rotary Internacional para que todas aquellas personas que tengan ganas y puedan hacer alguna donación para la polio que la puedan hacer o que conozcan información de Rotary, de Rotary Internacional, de Rotary Puerto Iguazú Cataratas, de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que estamos trabajando. Muy bien, gracias Alejandro por el contacto. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos, a todos, a vos, a toda la gente que está ahí, muchísimas gracias por ayudar a conocer todo lo que estamos haciendo. Muy bien, ahí hablamos con Alejandra Gómez de Rotary Club Puerto Iguazú Cataratas, Esa Estés Orera y todas las actividades por este Día Internacional de la Poliomelitis.